Hola, hola, ¿cómo están? Soy María Moreno de Componiendo Juntas. Les voy a estar compartiendo hoy unas ofertas de HGP, así que quédense al video. I will be sharing with you some HGP deals, so stay tuned for the video. I will be using the iBara app. If you still don't have it in your phone, go ahead and download. And this is my referral code, just in case you need it. You will be getting $10 back when you submit your first receipt. Voy a estar usando el app de iBara. Si todavía no lo tienes, bájalo en tu teléfono. Este es mi código de referencia y vas a estar agarrando $10 para atrás cuando pongas tu primer recibo. Así que vamos a empezar. No se les olvide suscribirse a mi canal, hacerlo like y share. Let's get started. Don't forget to like and subscribe. Ok, so we're going to be getting this laundry detergent. It is 150 oz, price of $7.87. Vamos a estar agarrando este detergente que viene siendo 150 onzas a precio de $7.87. Ahora tenemos un cupón amarillo que nos vamos a ahorrar $2. We do have a yellow coupon that we're going to be saving $2. So it does say here that we're going to be paying $5.87. Aquí dice que vamos a estar pagando $5.87. Ahora se pone mejor porque tenemos un reembolso en iBara de $4 para atrás. It does get better because we do have a rebate in iBara for $4 back. So at the end, this big bottle will only be $1.87. Así que al final, este bote grande viene siendo total de $1.87. Ahora solamente podemos agarrar dos productos porque dice que tiene el límite de dos en el app. We can only get two because it does say in the app that it has a limit of two. Ok, so we're also going to be getting this one which is price of $4.47. También vamos a agarrar este que está a precio de $4.47. Viene siendo de 75 onzas. It is 75 ounce. We also have a rebate of $2.25. También tenemos un reembolso de $2.25. Así que al final por este bote va a salir el total de $2.22. At the end for this bottle, it will be $2.22. Now on this one, it also has a limit of two. Y este también tiene un límite de dos. Ok, so we have this yellow coupon that says we're going to be saving $3 off our basket of $10 or more. Tenemos este coupon amarillo que dice que nos vamos a ahorrar $3 en la compra de $10 o más. Que viene siendo en estos productos. It is on these products. And also on these. También en estos. Puedes mixtear o llevar solamente uno. You can mix match or just take one brand. So I will be sharing with you two deals that you can do. Les voy a estar enseñando dos ofertas que pueden hacer. So we're going to be grabbing four of these YouBuyCotex which are priced of $2.86. Vamos a estar agarrando estos cuatro paquetes de YouBuyCotex que vienen estando a precio de $2.86. Ok, so for these four, our total will be $11.44. Por estos cuatro productos, el total viene siendo $11.44. Vamos a estar usando este coupon amarillo de $3. We're going to be using this yellow coupon of $3 off. So we're going to be paying at the store $8.44. Vamos a estar pagando en la tienda $8.44. Now we do have a rebate in Ibarra for $1.00 or $0.50 depending on your account. Tenemos un reembolso en el app de Ibarra de $1.00 o de $0.50 dependiendo tu cuenta. En el mío viene siendo de $1.00. On mine it is for $1.00. So when I submit my receipt in Ibarra, I will be getting $4.00 back. Cuando ponga el recibo en el app de Ibarra, me va a dar para atrás $4.00. Así que mi total se baja a $4.44. My total will drop to $4.00. Now if your rebate is for $0.50, your total will be $6.00. Si tu reembolso viene siendo de $0.50, el total viene siendo de $6.00. Con $0.44. Now check your Fetch Rewards account because there is a rebate for $1.50 back on two products. Check en bien su cuenta de Fetch Rewards porque hay un reembolso de $1.50 para dos productos. Que te va a dar el total de $3.00. It's going to give you the total of $3.00. So if your total did drop to $4.44, your total with Fetch Rewards will drop to $1.44. Si tu reembolso se bajó a $4.44, tu reembolso con Fetch Rewards viene siendo $1.44. If your total did drop to $6.44, with the Fetch Rewards, it will drop to $3.44. Si tu total se bajó a $6.44, con el Fetch Rewards se baja a $3.44. Now in my case, I already use a rebate in Fetch Rewards, so my total will drop to $2.94. En mi caso, yo usé ya un reembolso en el app de Fetch Rewards, así que mi total se baja a $2.94. Now there is another deal on these, you're going to be getting two of these, which are priced of $5.46. Hay otra oferta para estos y vas a estar agarrando dos de estos que están a precio de $5.46. Getting these two, our total will be $10.92. Agarrando estos dos, el total viene siendo $10.92. Vas a estar usando este cupón amarillo de $3.00. You're going to be using this yellow coupon, $3.00 off. So your total will drop to $7.92. Tu total se baja a $7.92. Now we do have a rebate in Ibarra for $3.00 back on each. Tenemos un reembolso en el app de Ibarra de $3.00 para atrás en cada uno, así que nos va a dar el total de $6.00. We're going to be getting back $6.00. So at the end for these two, our total will be $1.92. Así que al final por estos dos productos, viene siendo el total de $1.92. Now if you don't have what I just showed you, you just have to mix-match different items, that way you can pay less with the rebates and with the offers. Si tú no tienes algunos productos que te mencioné, solamente tienes que mix-tear, o sea, trabajar con lo que tú tienes para poder que tú uses las ofertas y los reembolsos y pagar poquito. Ok, so we have this digital coupon that says we're going to be saving $4.00 off our basket of $12.00 or more on Axe products. Tenemos este cupón digital que dice que nos vamos a ahorrar $4.00 en la compra de $12.00 o más en productos de Axe. Así que le voy a estar enseñando una oferta. I will be sharing with you a deal. For these, you're going to have to get two Axe body sprays price of $5.52. Para eso van a tener que agarrar dos sprays precio de $5.52. And you're going to be grabbing three deodorants price of $4.34. Van a estar agarrando tres deodorants precio de $4.34. Ok, so here our total is $24.06. Aquí el total viene siendo $24.06. El cupón digital se va a aplicar dos veces porque estamos llevando el total de $24. The digital coupon will apply twice because we are taking the total of $24. So you will be paying at the store $16.06 plus tax unless you have coupons. Vas a estar pagando el total de $16.06 más taxes al menos que tengas cupones. Now we also have a rebate in Ibarra for $3.00 back for taking two sprays. También tenemos un reembolso en el app de Ibarra de $3.00 por llevar dos sprays. También tenemos un reembolso de $1.00 en cada deodorant. We also have $1.00 back on each deodorant. That's a total of $3.00. Viene siendo total de $3.00. We also have this offer in the Fetch Rewards app that they're going to give us 1,000 points which equals to $1.00 on each deodorant. También tenemos esta oferta en el app de Fetch Rewards que nos va a dar mil puntos para atrás que equivale a $1.00 en cada uno. So the total will be 3,000 points which equals to $3.00. El total viene siendo 3,000 puntos que equivale a $3.00. Así que usando los reembolsos el total se baja a $7.06. Using all rebates our total will drop to $7.06. Ok, so we have this yellow coupon that says we're going to be saving 50% off on hair accessories. Tenemos este coupon amarillo que dice que nos vamos a ahorrar 50% de descuento en cada producto de cosas para el pelo. Así que por ejemplo tenemos este que está a precio de $1.00. For example, this is $1.00. So with the coupon we're only going to be paying 50 cents. Con el coupon solamente vamos a pagar 50 centavos. Hay diferentes precios. There's different prices. So it just depends the one you get. Todo depende del que ustedes agarren. Ok, so we have this face cream which is price of $3.27. Tenemos esta crema para la cara a precio de $3.27. Viene siendo 15 onzas. It is a 15 ounce. Now we do have a yellow coupon of $1.50 off. Tenemos un coupon amarillo de $1.50 de descuento. So in the store you're going to be paying $1.77. En la tienda vas a estar pagando $1.77 más taxas. Now we do have a rebate in Ibarra for $1.00 that it's applying. Tenemos un reembolso en el app de Ibarra de $1.00 que se está aplicando. Así que al final el total viene siendo $0.77. At the end for this one it will be $0.77. Now unless you want to get this one which is price of $3.48. Al menos que quieras agarrar este que está a precio de $3.48. Con el coupon amarillo pagarías $1.98. With the yellow coupon you will be paying $1.98. Then you submit your receipt in Ibarra and it's going to give you $1.00 back. Después pones el recibo en el app de Ibarra y te daría $1.00 para atrás. Así que al final por este bote sería $0.98. At the end for this bottle it will be $0.98. Ok so we have these white bees which are priced of $3.48. Tenemos estas white bees que están a precio de $3.48. Y tenemos un coupon digital de $2.00. We do have a digital coupon of $2.00. So at the end this one will be $1.48. Este al final viene siendo $1.48. Ok so we have these price of $3.24. Tenemos estos a precio de $3.24. Tenemos un coupon amarillo que si compras uno de estos vas a llevarte esta bolsa completamente gratis. We do have a yellow coupon that says if you buy this one you're going to be getting this bag completely free. Now we also have this one which is price of $2.38. También tenemos este precio de $2.38. Y tenemos un coupon amarillo de $1.00. We do have a yellow coupon of $1.00. At the end you're going to be paying $1.38. Al final vas a pagar $1.38. And we also have this chocolate which is price of $2.68. También tenemos este chocolate precio de $2.68. Y tenemos este coupon amarillo que dice compras uno y el segundo va a ser completamente gratis. We do have this yellow coupon that says if you buy one the second one will be completely free. Now we also have the same one but in powder. También tenemos el mismo pero en polvo. Este está a precio de $3.98. It is price of $3.98. We do have a yellow coupon of $2.00. Tenemos un coupon amarillo de $2.00. Así que por esta bolsa pagarías $1.98. For this bag you will be paying $1.98. Ok, tenemos estas tostadas precio de $4.98. We do have these tortilla chips priced of $4.98. We do have a dollar off yellow coupon. Tenemos un coupon amarillo de $1.00. Así que al final pagaríamos $3.98. Now we do have a rebate in Ibarra for $1.50. Tenemos un reembolso en Ibarra de $1.50. Así que al final viene siendo $2.48. At the end it will be $2.48. Ok, so we have these which are price of $3.36. Tenemos estos que están a precio de $3.36. Si compras el paquete, if you buy the pack, you're going to be getting this one completely free which is price of $3.57. Vas a estar llevándote este completamente gratis que viene siendo precio de $3.57. So you're going to be getting two for the price of one. Vas a estar agarrando dos por el precio de uno. Hay diferentes opciones. There are different varieties. So we have the chips Ahoy cookies which are the family size price of $3.67. Tenemos las galletas Chips Ahoy que viene siendo tamaño familiar y está a precio de $3.67. Ahora hay diferentes opciones que puedes agarrar. There are different varieties that you can get. Now if you buy one, si tú compras uno, vas a estar llevándote dos de estas completamente gratis. You're going to be taking two of these completely free. Ok, so I will be getting this one which is price of $2.98. Voy a estar agarrando este precio de $2.98. Y tenemos un reembolso en el app de Ibarra de $3.49. We do have a rebate in Ibarra for $3.49. So this one will be completely free with a moneymaker of $0.51. Este va a ser completamente gratis con ganancias de $0.51. Ok, so we're going to be getting this one which is price of $3.32. Vamos a estar agarrando esta que es precio de $3.32. Este viene siendo nieve. It is ice cream. Now, if we submit the receipt in the Fetch Rewards app, Fetch Rewards will give us the total amount of $3.32. So this one will be completely free. Si ponemos el recibo en el app de Fetch Rewards, Fetch Rewards nos va a dar el total completo de $3.32. Así que este va a ser completamente gratis. So esto fue lo que yo agarré. Mi total se llegó alrededor de $102.96. This is everything I got. My total was around $102.96. Now, I did use rebates, offers, and digital coupons. So my total did drop to $28.34. Si use cupones digitales, las ofertas y los reembolsos. Así que mi total se baja a $28.34. Así que espero que les haya ayudado este video. Hopefully you do like this video. So that was it for today. Don't forget to like and subscribe. Eso fue todo por hoy. No se les olvide suscribirse a mi canal. Hacerlo like y share. Aquí les voy a estar poniendo el video que hice la vez pasada en H.E.V. para que se ahorren dinero. Todavía hay cupones que pueden usar. I will be putting here the H.E.V. video I did last time. There's still some digital coupons that you can use. Also, don't forget to watch my Dollar General video and my Family Dollar video. That way you can save money in that store. Tampoco no se les olvide ver los videos de Dollar General y de Family Dollar para que se ahorren dinero. Así que eso fue todo por hoy. Los miraré después. Gracias.